Hola a todos, soy Luisa. Hoy vamos a practicar las 100 frases básicas de chino mandarín para los principiantes. Construimos estas frases a base de la lista del vocabulario oficial de HSK-1, el nivel básico. Si no sabes nada de chino o todavía no estudias los vocablos de HSK-1, te recomiendo mucho ver primero nuestro otro vídeo, en el cual explicamos todas las palabras acompañadas con las frases como ejemplos. Y este vídeo es un ejercicio auditivo para practicar las frases que aparecen en aquello. Voy a repetir cada frase cuatro veces. ¿Listo? Escucha, comprende y revive. ¡Vámonos! Esta manzana es muy pequeña. ¿Cómo se escribió水? ¿Cómo se escribió水? ¿Cómo se escribió水? ¿Tá hay oírse más? ¿Tá hay oírse más? ¿Tiene ella hijos? ¿Tá hay oírse más? ¿Tá hay oírse más? ¿Ní es quien? ¿Ní es quien? ¿Quién eres? ¿Nis hi shé? ¿Nis hi shé? ¿O si shé? ¿Quién soy yo? ¿O si shé? ¿O si shé? ¿Luisa es shé? ¿Luisa es shé? ¿Quién es Luisa? Luisa es shé Luisa es de mal sabor ¿Qué te gusta comer? ¿Él puede hablar chino? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿A mi padre le gusta ver la tele? ¿Qué estás mirando o qué estás leyendo? ¿Estoy leyendo un libro? ¿Estoy mirándote? ¿Estoy mirándote? ¿Estoy mirándote? ¿Qué te gusta hacer este ejercicio? ¿A qué hora vuelves? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? 认识你 Mucho gusto 很高兴认识你 几月 In qué mes 几月 几个月 几个月 cuantos meses 几个月 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 四个月 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 几月几号 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 ¿Cuál es la fecha? 几月几号 几月几号 四月二号 4月2号 El día 2 de abril 4月2号 4月2号 什么时候 什么时候 cuándo 什么时候 什么时候 你什么时候去北京? 你什么时候 去北京? ¿Cuándo vas a Beijing? 你什么时候 去北京? 你什么时候 去北京? 我三月去北京 我三月 去北京 我三月去北京 voy a Beijing 我三月去北京 我三月去北京 看妈妈呢? 她妈妈呢? 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 她几岁? 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 她几岁 tiene él? 她几岁? 她几岁? 一七六五年 一七六五年 El año mil setecientos sesenta y cinco. Y chileu nen. Y chileu nen. ¿Jintén tién chi zemme ya? Jintén tién chi zemme ya. ¿Qué tiempo hace hoy? Jintén tién chi zemme ya. Jintén tién chi zemme ya. Tai relo. Tai relo. Hace demasiado calor. Tai relo. Tai relo. Tai leun le. Tai leun le. Hace demasiado frío. Tai leun le. Tai leun le. Sán wu heng rè, zhung wu heng lèng. Sán wu heng rè, zhung wu heng lèng. Hace mucho calor por la mañana pero hace mucho frío al mediodía. Sán wu heng rè, zhung wu heng lèng. Sán wu heng rè, zhung wu heng lèng. Sán wu heng lè, zhung wu heng lèng. Sán 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 wu heng lèng. Ayer hizo un poco de frío. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué quieres beber? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives?